Gloria a Dios, sustenta mis pasos en tus caminos. Dios nos va a llevar por lugares peligrosos, por lugares escabrosos, Dios nos va a hacer subir montañas escarpadas, pero cuando lleguemos a la cima, habremos alcanzado la vida. Dile Señor, ayúdame, que mi alma no se pierda, que mi corazón nunca cambie, que te ama y como te he amado, dile, que te ame cada día más con toda mi alma. Que sea mi vida, Señor, el amor que tengo por ti. Aquí está mi vida, dile, yo te abro mi corazón, dame tu presencia, dame tu presencia, dile, alábale, cierra tus ojos, abre tus labios. Sustenta mis pasos en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos. Adórale, 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 cierra tus ojos, si puede levantar tus manos, dile, que esta alabanza sea una oración. Sustenta mis pasos en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos. Guárdame como la anilla de tus ojos Y escóndeme bajo la sombra que cruzará Para que mi piel no resbalde Para que mi piel no resbalde Guárdame como la anilla de tus ojos Y escóndeme bajo la sombra que cruzará Para que mi piel no resbalde Guárdame como la anilla de tus ojos Y escóndeme bajo la sombra que cruzará Para que mi piel no resbalde Guárdame como la anilla de tus ojos 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 Guárdame, guárdame, como la niña de tu torno, escóndeme bajo la sombra de tus alas, para que mi cielo no esclare, para que mi cielo no esclare, aleluya, aleluya, aunque estoy en luchas y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene claudicar, el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me deja latinar, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, y el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me deja latinar, el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me deja latinar, el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me deja latinar, levante sus manos, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, mi ser. mi ser. me alabo, me alabo, mientras mi gran descista de mi ser, Y a veces el matrimonio quiere mi vida volverla a cambiar Y el Espíritu Santo que en mi vida me sostiene y no me deja olvidar Levanta tu mano pueblo de Dios, adore al que vive para siempre Me sostiene y no me deja olvidar Dígala amor, dígala amor Y mi alma no se cansa de alabar Dígala amor, dígala amor Mientras vida exista de mi ser Dígala amor, dígala amor Y mi alma no se cansa de alabar Dígala amor, dígala amor Y mientras vida exista de mi ser Aunque estoy en luchas y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Es mía Me sostiene y no me deja olvidar Me alabo, me alabo Y mientras vida exista de mi ser A su nombre Señor, yo no puedo resolver ningún problema Pero tú conoces lo profundo del alma y del corazón Señor Comienza a restaurar Comienza a restaurar Comienza a sanar Comienza a dar vida Comienza a dar vida Comienza a leer Comienza a inspirarse Cuando te hace Comienza a papieros las hojas de los árboles simbolé por tu poder sin Dios nada somos en el mundo sin Dios nada podemos hacer y las hojas de los árboles simbolé por tu poder y las hojas de los árboles simbolé por tu poder sin Dios nada somos en el mundo sin Dios nada podemos hacer y las hojas de los árboles simbolé por tu poder y las hojas de los árboles simbolé por tu poder y las hojas de los árboles el fuego de la palabra de la sabredoctrina el fuego del amor el fuego de la santidad la bendición viene de Dios la bendición viene por la obediencia al Señor ven cierra tus ojos ahí abre tu corazón dile Señor ayuda dile Señor ayuda yo sé que han venido cosas duras a tu vida has tenido luchas de repente en tu matrimonio piensas que todo está perdido Dios puede hacer algo Dios puede hacer algo Dios puede hacer algo en tu vida Dios puede reconstruir donde todo se ha arruinado Dios puede hacer algo grande donde no hay nada Dios puede sembrar hermosas flores donde es un desierto donde hay un desierto inhóspito Dios puede hacer florecer los desiertos Dios puede mandar la lluvia ahí dile Señor con tus ojos cerrados tu corazón abierto dile Señor aquí está mi vida Señor aquí está mi vida Señor aquí está mi vida Señor ayúdame sácame de este de este pozo de desesperación pon mi pie sobre roca firme Señor tú tú eres el único tú no me abandonarás tú estarás a mi lado para siempre ayúdame Señor ayúdame Señor ayúdame Señor dile a confiar en ti perdona mi falta mi desobediencia perdóname por haber vivido sin regla sin Dios he vivido sin tomarte en cuenta pero en esta mañana pero en esta mañana yo entiendo yo comprendo que necesito de tu ayuda te abro mi corazón te entrego mi vida tu sangre tu sangre me limpia de todo pecado tu sangre rompe mis cadenas generacionales de maldición de mi hogar de mi familia sean quitadas ayúdame ayúdame a edificar mi casa ayúdame a edificar el corazón de mis hijos ayúdame a reconstruir lo que el enemigo me ha robado a muchos le robó su felicidad robó la familia le robó los hijos de esperanza le robó la vida los sueños pero hoy Dios Dios te devuelve porque aquí está el Dios de la restauración aquí está el Dios que restaura el Dios que restaura restaurar significa devolver recuperar lo que se perdió solo con Cristo se recuperará solo Cristo te devolverá Padre mira tu pueblo mira tu iglesia mira hombres y mujeres que han llegado con necesidades en esta mañana Señor yo no puedo resolver ningún problema pero tu conoces lo profundo del alma y el corazón Señor comienza a restaurar comienza a sanar comienza a dar vida sin Dios sin Dios nada somos en el mundo sin Dios nada podemos hacer sin Dios nada podemos hacer sin Dios sin Dios y las hojas de los árboles sin Dios sin Dios y las hojas de los árboles sin Dios y las hojas de los árboles sin Dios y las hojas de los árboles 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 que esto obrará para ahi a los que aman a dios que dios lo bendiga puede volver a su lugar con la bendición de Dios Amor El fuego de la santi No es por obra Ni por paz No es por vestido Que serviré Señor No es por obra Ni por una bendición No es por salud Dile que serviré Señor Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Que serviré Señor Dile con el alma No es por obra Dile que serviré Señor 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 Adórale 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 Siente su presencia Siente su presencia Siéntelo Siéntelo Él te está tocando Está prendiendo la llama En tu corazón Que va a arder Que está ardiendo Aleluya Como un fuego Que quema Que santifica Que levanta Que levanta Que levanta Oh santa Oh santa Bacanda Alelu Aleluya Dile que serviré innovative Aleluya 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 Adórale Siete su presencia Su amor, su amor, su amor está corriendo ya, su amor, su amor, su amor está corriendo ya. Dile, su amor, su amor, su amor está corriendo ya, por todo el mundo está corriendo ya. Y tú, y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr. Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr. Y tú por esas calles, y tú por esos cerros, y tú eres quien lo hará correr. Por todo el mundo, tú lo harás correr. Por todo el mundo, tú lo harás correr. Por todo el mundo, tú lo harás correr. Aleluya, que grande es el Señor. Tú eres, tú eres esa persona. Por todo el mundo, tú lo harás correr. Me alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí. Porque tú, yo a ti voy a caminar al mundo. Porque siento tu presencia en mi sangre. Y alabo, y alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Y alabo, y alabo, y alabo, mientras vida exista en mi ser. Dígalo con todo su corazón. Dígalo con todo su corazón. Y alabo, Señor, yo te alabo, Señor, porque tú eres precioso para mí. y alabo, ¿por que tú eres precioso para mí. Y alabo, porqueE a ti voy a caminar. Porque entejo tu escritura para mí. Porque siento tu presencia en mi ser. Y mi alma no se cansa de alabarte Y alabar, amor, y alabar Mientras vida exista en mi ser A veces el mali no quiere querer Mi vida volverla a cantar Y al Espíritu Santo es mi vida Me sostiene y no me brinda la vida A veces el mali no quiere querer Pero él está vencido ¡Él está vencido! Volverla a cautivar Y al Espíritu Santo es mi vida Me sostiene y no me brinda la vida Y alabar, amor, y alabar Y mi alma no se cansa de alabarte Y alabar, amor, y alabar Mientras vida exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo, amor Porque tú eres precioso para mí Porque junto a ところ Porque junto a ti Y transmite Porque siento tu presencia en mi ser Porque junto a ti Y porque junto a ti Voy a mi mano, porque siento tu presencia en mi ser. Gloria a Dios, gloria al Señor. Adentro de mí, que tu santo Espíritu tome control. De toda tu acción, que renuncia mi alma, mi tierra y mis carpas, te las entrego a ti. Que tu santo Espíritu tome control. De toda tu acción, que renuncia mi alma, mi vida y mis carpas, te las entrego a ti. Padre, 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 Padre. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Espíritu santo소 me. Y todas me comprando. Espíritu Santo, ven y toca mi corazón Espíritu Santo, ven y díame, oh Señor Espíritu Santo, ven y toca mi corazón Espíritu Santo, ven y díame, oh Señor Espíritu Santo, ven y toca mi corazón Espíritu Santo, ven y toca mi corazón Espíritu Santo, ven y díame, oh Señor Espíritu Santo, ven y díame, oh Señor Espíritu Santo, ven y díame, oh Señor Amén. Quebran la vida en mi corazón, quebran la vida en mi corazón. Ríos, llan, 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 llan. Ríos, llan, 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 llan. Ríos, llan, 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 llan. ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Corre, corre! ¡Corre! Toda por mi querida El río se arranca Varoraziz Toda por mi herida ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Decido tu nombre! ¡Adórale! ¡Aleluya Dios! En estos días en que hoy viví Hay que buscar el rostro del Señor En estos días en que hoy vivimos Hay que buscar el rostro del Señor Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti En estos días en que hoy vivimos Hay que buscar el rostro del Señor En estos días en que hoy vivimos Hay que buscar el rostro del Señor Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Dígale ahí Con tus ojos cerrados Señor Jesús, dile Dile Señor Jesús En esta noche Te abro mi corazón Te entrego mi vida Me rindo a ti Me pongo en tus manos Límpiame Y más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su poder De su presencia Yo quiero más Y más Y más De su presencia Y más Yo quiero más Y más De su presencia Yo quiero más Y más De su presencia ¿Vale? Yo quiero más de su presencia, ¿Vale? Yo quiero más de su presencia, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más de su presencia, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más de su presencia. 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 para él vivimos, amén y si morimos también para él, morimos sea que vivamos o muramos, somos del Señor vamos a cerrar nuestros ojos y entonamos esta última alabanza ahí con sus ojos cerrados, su corazón abierto gracias Padre Aleluya Gloria al Señor que tú estás aquí que tus promesas nunca faltarán y que donde quiera que tus promesas estarías tú yo te siento Señor que tú que tú de ti que yo te viera que tus promesas que tus promesas que tus promesas nunca faltarán que donde quiera que haya que tus promesas que tus promesas estarías tú yo te siento Señor dentro de ti que tus promesas estarías tú yo te siento que tus promesas y que tus promesas estarías tú y que tus promesas estarías tú Al signo de la gloria, yo digo que sí, de dignidad de amor, aunque estemos en prueba, al cielo tenemos. No se estemos en prueba, al cielo tenemos, el único Señor, que nadie a mi sol, el canto conocido, al Cristo de la gloria, yo digo que sí, de dignidad de amor, aunque estemos en prueba, al cielo tenemos. No se estemos en prueba, al cielo tenemos, el único Señor, que nadie a mi sol, el canto conocido, al cielo tenemos. No se estemos en prueba, 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 al cielo tenemos. Que hoy Señor, que brancas y ríos, y mi corazón, que brancas y ríos, y mi corazón, que brancas y ríos. Está corriendo, está corriendo, está corriendo, se corran por mi ser, y mi corazón, que brancas y ríos. Y mi corazón, que brancas y ríos, y mi corazón, que brancas y ríos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando pienso lo lindo que es, y estar en la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando pienso lo lindo que es, y estar en la presencia de Dios. Dios. Y estar en la presencia de Dios. 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 Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Porque Santo eres tú En tu alma Gracias, Señor Gracias, Espíritu Santo, dígale Gracias, porque tú estás aquí En mis pasos Y en tus caminos Sustenta mis pasos Y en tus caminos Y para que mis pies No resbalen Y para que mis pies No resbalen Y guárdame Como la niña Y para que mis pies No resbalen 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 Y para que mis pies Y para que mis pies Miña de tus ojos, me escóndeme bajo la sombra de tus amas ¿Para que eres fiel? No respalde, no respalde, para que eres fiel, no respalde Guárdame como la viña de tus ojos Me escóndeme bajo la sombra de tus amas Para que eres fiel, no respalde Para que eres fiel, no respalde No respalde, no respalde No respalde, no respalde ¿Dónde está? Tu misericordia es más grande que el amar Tu misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia Señor Dígalo Tu misericordia me ha cambiado a mí Tu misericordia me ha enseñado a mí Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Tu misericordia me ha cambiado a mí Tu misericordia me ha enseñado a mí Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Tu misericordia me ha enseñado a mí Tu misericordia me ha enseñado a mí Que lindo que Dios bendiga tu vida Que Dios bendiga tu hogar Y tu familia Puede volver a su lugar con la bendición de Dios Y cantamos ese corito He decidido seguir a Cristo Hemos decidido seguir a Cristo hermano Y le cantamos con gozo y alegría Amén He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Dígalo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás Dígalo Dígalo conmigo 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me llamen una aleluya, aunque me llamen una aleluya. Aunque me llamen una aleluya, aunque me llamen una aleluya, aunque me llamen una aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro vuelve, yo sigo a Cristo, si otro vuelve, yo sigo a Cristo, si otro vuelve, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me llamen una aleluya, aunque me llamen una aleluya. Si otro vuelve, yo sigo a Cristo, si otro vuelve, yo sigo a Cristo, si otro vuelve, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias. Gracias.